Hoy me desperté preguntándome si funcionará a pesar de estar distantes Y el frío que sentí fueron los besos que me enviaste Como lo dijiste en tus mensajes Cuento las horas y los días para verte Y espero el sonar que anuncian tus mensajes Escribe cosas lindas que me hagan recordarte Y cuéntame que has hecho a cada instante Escribe que prometes no olvidarme Mandando frases bellas y envíame mensajes Escribe que dormida tú sueñas con mis frases Y dime que aún guardas todos mis mensajes No escribas que me extrañes que quiero imaginarme Que estamos todos juntos Unidos por mensajes Cuento las horas y los días para verte Y espero el sonar que anuncian tus mensajes 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 Que me llevan al momento que me besaste Escribe cosas lindas Escribe cosas lindas Envíame mensajes No digas que tú me extrañas Porque yo, yo quiero imaginarte Escribe cosas lindas Escribe cosas lindas Envíame mensajes Si tú me escribes que me quieres Escribe cosas lindas Así es que pienso en ti A cada instante Baby Y sigo esperando tus mensajes Con cosas lindas Con cosas lindas Con cosas lindas Con cosas lindas Envíame mensajes Escribe que me amas Me necesitas Que no puedes olvidarme Escribe cosas lindas Envíame mensajes A la hora que tú quieras Oye Envíame mensajes Envíame mensajes Envíame mensajes Envíame mensajes Envíame mensajes Envíame mensajes